Pues, si te parece, vamos a cambiar de escenario y vamos a hablar de Venezuela, porque el ojo de los estrategas del imperio ahora se dirige, se centra en Venezuela, porque va a haber elecciones este año y, evidentemente, necesitan hacer descarrilar el proceso democrático, el proceso electoral. Venezuela es el país de América Latina, de América, en su conjunto, donde más procesos electorales ha habido en las últimas décadas, dentro del contexto de la revolución bolivariana, en un marco de pluripartidismo, hay que recordar. Se acaba de firmar un acuerdo en el propio Parlamento, en la Asamblea Nacional de Venezuela, un acuerdo que han firmado 155 representantes de los distintos sectores del país, de las organizaciones sindicales, políticas, empresariales, los empresarios privados de Venezuela también apoyan este proceso, 40 partidos de oposición más el bloque bolivariano, que agrupan al 97% de los partidos que están inscritos en el Consejo Nacional Electoral y que representan el 85% de los votos. Es decir, ya hay una hoja de ruta pactada, consensuada, con la oposición, todo el mundo está de acuerdo, pero la candidata de los Estados Unidos no lo acepta. María Corina Machado, recordemos, fue inhabilitada de nuevo, porque en el año 2015 lo había sido también, hace un tiempo por el Tribunal Supremo de Justicia, por su participación en la demostradísima trama de corrupción y de robo y de saqueo de los recursos del pueblo venezolano, por parte de la operación Juan Guaidó, ¿se acuerdan? Ese personaje verdaderamente lamentable y criminal, un verdadero delincuente apoyado, desgraciadamente, también por gobiernos de la Unión Europea, y además ha sido inhabilitada, ¿por qué? Pues porque ni más ni menos se presentó, fue nombrada por el gobierno de Panamá, entonces, en plena operación Juan Guaidó, como representante del gobierno de Panamá ante la OEA, y allí pidió, pues, todo tipo de sanciones a Venezuela, es decir, las perrerías políticas de esta persona son infinitas, pero es la candidata del gobierno de Estados Unidos, y es la que defienden también las corporaciones mediáticas europeas, que están tratando de hacer un mundo del caso particular de una persona inhabilitada. Bueno, pues, ahora, lógicamente, se están tratando de lanzar a la yugular del gobierno de Estados Unidos, y aparecen esos personajes tan democráticos, que les gustan tanto los derechos humanos en Venezuela y en el mundo, como el señor William Brownfield. Este individuo fue embajador de Estados Unidos en Colombia, Venezuela y Chile durante varios años. Es uno de los artífices de los intentos de golpes de Estado diversos en Venezuela, de la desestabilización de Venezuela, y recordemos que este individuo hace unos años dijo en una entrevista que había que acelerar el colapso de Venezuela, aun cuando significara meses o años de sufrimientos para toda la población. Eso está grabado. Eso es una entrevista en vídeo. Eso no es una interpretación. Y este individuo dice ahora, dijo en una conferencia en Estados Unidos, en Washington, Nicolás Maduro nunca va a cumplir un acuerdo para su salida voluntaria del poder. Y entonces propuso tres opciones militares, porque dice que él no está a favor de la invasión. La invasión no le gusta, no es cool, pero apuesta por las opciones militares y en una entrevista a Carla Angola, esta pseudo periodista de ultraderecha venezolana, por supuesto con residencia en Estados Unidos, bien protegida por el imperio, planteaba tres opciones. La presencia de una o dos fragatas de mi país, Estados Unidos, o de cualquier otro, para controlar y decidir qué carguero de petróleo sale o entra. Es decir, un bloqueo naval. Un cibercomando, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos con capacidad de hacer ciberataques y la tercera, la más interesante, decía, me dicen que hay soldados o aviadores sentados en Arizona y otras partes de Estados Unidos que con apretar un botón, esto lo dice, esto es la diplomacia de Estados Unidos, pueden lanzar municiones de precisión que pueden llegar a su blanco, que puede estar a 3.000 o 4.000 kilómetros con una certeza de 3 metros, 10 pies. ¿Qué les parece? Esta es la democracia made in USA y esto es lo que proponen para Venezuela. Mientras, en Venezuela, el 97% de los partidos políticos de oposición y de gobierno han pactado ya una ruta electoral. ¿Pero los medios de comunicación a quién le dan bola? A gente como este señor. Efectivamente, y bueno, y ahí en Tusa, como este individuo, pues expresa claramente lo que es la política de los Estados Unidos hacia los pueblos de América Latina y el Caribe y extensivamente hacia el mundo. Ahí vemos la naturaleza, el pensamiento criminal que tiene y hegemónico que tienen los Estados Unidos. Porque este embajador, no sé si es embajador o fue, fue, pues está expresando con mucha nitidez lo que es Estados Unidos y las pretensiones de Estados Unidos para los pueblos y países de la región, así como a nivel global. todas las guerras que no hay, de las guerras que están en curso en estos momentos, de las masacres, de los genocidios que están en curso en estos momentos, sin ninguna duda, detrás de todos ellos está Estados Unidos. Sin ninguna duda. entonces, cuando alguien se despacha así, de esta manera, ahora me recuerda esta señora, la general de cuatro estrellas, jefa del comando del comando sur de Estados Unidos, hablando, pero con un tal desparpajo de los recursos que tiene Venezuela. Y si, insiste, Venezuela, país importantísimo en la región, y de los recursos y los minerales que tiene Venezuela, es como si estuviera diciendo, pero, y, nos lo van a quitar. No, y por qué Venezuela tiene eso, y nosotros qué, es como decir, y nosotros qué, vaya, pero con un descaro impresionante, una general de cuatro estrellas, y jefa del comando, que no es bobería. Entonces, bueno, ahí estamos viendo a lo que se enfrenta y a lo que viene enfrentándose durante decenas de años los pueblos y gobiernos decentes de América Latina y el Caribe. no los que se someten a las políticas de imperio, no los que se someten y someten a sus pueblos al escarnio, al abuso, a la falta de todo derecho por parte de Estados Unidos. Decía Fidel cuando fue por primera vez después del tiempo de la acusión a Estados Unidos, que Estados Unidos está acostumbrado que los presidentes, cuando eligen un presidente o los dictadores que sitúa a Estados Unidos y ha situado en la región, pues van a Estados Unidos a pedir dinero y a doblegarse. y nosotros dejó bien claro que el pueblo cubano no, que no va ni a pedir dinero ni a doblegarse, sino a hacer acuerdos y acuerdos de cooperación en un plan de igualdad con respeto a la soberanía, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, aquí vemos que una vez más si explotó la operación Guaidó, pues están intentando que esta señora, la Corina Machado, pues, y violando incluso la legislación de un país libre, independiente y soberano como es Venezuela, pues, suba a la presidencia, o sea, están haciendo todo para que esta señora tenga una visibilidad de tal magnitud que le permita llegar a la presidencia del país y derrotar, como yo dice, la revolución bolivariana, el gobierno bolivariano, Maduro, que se vaya, hay una, hay algo que hay que tener en cuenta. Esta política, cuando Estados Unidos habla de derechos humanos, todos los que conocemos un poquito a la historia, vemos con nitidez que es, es una política cínica de los Estados Unidos cuando enarbola el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos le ha servido a Estados Unidos para mantener una injerencia prácticamente permanente en los asuntos internos de los gobiernos de países que tienen una línea o marcan una línea diferenciada de desarrollo de políticas sociales económicas también independiente verdaderamente independiente y no sometida a los dictados de la potencia imperialista. Estados Unidos suele escoger, hablan de democracia y eso es esta omnipocresía tanto la democracia como los derechos humanos está carente, es falso, totalmente falso. Claro, tiene a los medios de manipulación y desinformación masiva que repiten esas narrativas y transmiten esa matriz de opinión de que tal país no es democrático, el otro sí, que si viola los derechos humanos, siempre a conveniencia a los grandes intereses de Estados Unidos. Entonces, esto es un ejemplo, es una prueba, claro, 40 partidos, 40 partidos, ¿eh? y un acuerdo entre esos 40 partidos de oposición con el gobierno bolivariano y el partido, el Partido Socialista Unido Venezuela y a pesar de eso estén atentos y se puede ver que de ahora en adelante y todos estos tiempos va a aparecer en los medios la dictadura de Maduro. O sea, a pesar de eso y es el país que hace elecciones con una democracia ejemplar, protagónica, una de pueblo, una democracia ejemplar la de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, siguen apareciendo los medios que, bueno, Maduro es un dictador, la dictadura de Venezuela, incluso Estados Unidos en la administración de Obama se atrevió y cuando sí, cuando hace esto realmente hay que preocuparse que designó firmado por el presidente Barack Obama que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esa fue la justificación legal para hacer todo lo que hicieron después. Exactamente. El propio Trump y etcétera, ¿no? Sí, sí. Cuando habla de eso realmente lo que viene atrás ya lo sabemos porque es el mismo monus operandi de un delincuente, de un criminal durante décadas, durante décadas. Así que no es extraño, pero bueno, de ahí vienen todas las sanciones, los bloqueos y la guerra económica también a Venezuela. Hay que decir que el interés de Estados Unidos es debilitar ese país y a su vez debilitar la unión, estrecha unión en las relaciones económicas, políticas con Cuba. O sea, debilitar a Cuba y a su vez dinamitar, intentar dinamitar los procesos de integración en la región que tiene en el ALBA uno de los componentes de ese proceso de integración. ¿Qué es el interés